Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, seguimos en los TS y estamos con Green, el personaje reworkado Mucho cuidado por aquí amigo, así, perfecto, están aquí abajo, están arriba en piano Vale, vamos a... Ah, es que llevo hasta el Sedax, tío, vaya Podría darles aquí, es que aquí sería bastante acertado, la verdad Is clear, Finca Finca, dale Go Finca, es clear, Coco Ah, están fecados, tío Esto sí Anisei Creo que van inside, go Tío, no puedes venir, ¿qué pasa? Qué manía, ¿no, loco? Ok, I'm punching Punting, escort me Vale Aguantamos amigo, aguantamos Good job, amigo, good job Eh, pues nada mal, la verdad A ver, hemos pulsado bastante agresivo siendo Green Casi nos come Fenrir, aunque no sé si lo hubiera matado yo a ese Fenrir de primeras, eh Eh, gracias a que creo que ha sido el bug que me ha cubierto muy bien desde la ventana Hemos llegado justamente los dos al mismo tiempo, al mismo, al mismo, sí, al mismo nivel como tal Así que muy bien Ay, me han quitado a Green Oh Me han quitado a Green Can you give me a Green, please? Debe decirle porfis, ¿sabes? Por la cara Déjamelo, déjamelo Que estoy en el vídeo de Green Déjamelo Bueno, no pasa nada si no me deja Vamos a ir con... Vale, no pasa nada Vamos a ir con... Si no con... Joder, es que queréis jugar toda la partida con Green, la verdad Ah, no por nada Bueno, sí, obviamente sí Porque estoy grabando con él como tal Canavero, pero todos tienen la... Todos tienen la misma oportunidad de jugarlo Ya, ya, si no digo lo contrario Me he dicho lo contrario No O les he dicho... Tío, déjamelo que estoy grabando No Vale, es que... Sé que luego vienen los típicos tontos ¿Por qué está el coche volando? Por la cara, ¿no? Literalmente Literalmente Sí, porque encima no está ni bien hecho Porque se supone que... Ahora me vuelvo con esto Se supone que se ha metido de aquí ¿Vale? O sea, si se ha chocado desde aquí Se ha quedado debajo La que tendría que estar levantada es esta Esta tendría que estar hundida Con la suspensión a tope Y... O sea, a tope de hundida Y esta con la suspensión arriba del todo, ¿sabes? O sea, que... Falta grave para el desarrollo de ese Wyshoff Fail ahí, ¿vale? No pasa nada No sé, un poco extraño Lo he dicho con respecto a eso Ya sabéis que me mola mucho jugar siempre con el... Con el operador Pues todo el rato que puedo, ¿vale? Si, por ejemplo, el vídeo se llama Green No está tan... No está tan mal como parece Que de hecho creo que va a ser así el vídeo Porque... Lo he dicho No es todo mal Ahora hablaremos de eso Pues lo he dicho Si pongo ese tipo de título O si solamente juego una ronda de cuatro Pues no me apetece, ¿verdad? Claro, como... Pero bueno Como ya me quedo sin tiempo para grabarlo hoy Y tengo que tener todo listo y tal Entonces déjalo preparado Pues eso No puedo hacer nada Ay, si soy no Estoy pensado que era otro operador Vale, vale, vale Vale, hemos ido solo desde el principal Eh... Con respecto al tema de no Es que todos tienen la misma oportunidad No he dicho lo contrario ¿Vale? Lo único que he dicho es que se me lo podía dejar Como cualquier otro usuario Y ya está No me lo dejamos No hay problema ¿Podré llegar hasta allí? No, porque no hay nada Bueno, en verdad Si hago rappel aquí ¿Podré llegar hasta aquí? A ver, ¿puedo hacer rappel aquí? Uf, si supiera hacer rappel ahí Sí que podría haber hecho algo Pero aquí no puedo hacer nada Vale, hasta aquí no voy a poder llegar, ¿verdad? No Vale Vamos a tirar esto nosotros No se onda explotado, eh No me voy a disparar el cabrón Está ahí el tío, eh ¿Ves? Se esconde aquí atrás el tío Ahora sí me lo como En 4K Ahí está, perfecto Está aquí atrás Otra vez, tío Vale, señor Vale 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 I'm in safe, ¿vale? This way, we'll be Coming With me Ok, go I'm in safe Oh, wow Can you plant? A ver Puto perrosito del mundo, tío Puto perrosito del mundo Pueden ver desde aquí Desde aquí, desde allí Aquí se puede plantar Guau, aquí plantas Y de puta Esa madre Allí me hace Cure es derecha, vale Ok, en fin Vale, aguantamos Tiene que irte por la espalda Pickers from behind Diana Y casi le rompo el tron En verdad Puede que me iba atrás Suya Bejai, bejai yo Bejai yo Bejai yo Diana, bejai yo Se ha tirado, tío Ah, que no sé Donde hemos colocado Ok, ok, sorry Estaba Estaba escuchando Lo detrás, tío Yo creo que sí Que estaba detrás 100%, eh Porque lo estaba escuchando Como por ahí No sé, tío No sé, no sé Es rarísimo Bastante bien la ronda, ¿verdad? Bastante buena Eso de tirar aquí a mi compa Claro Si tiro la granada De tal manera que Claro, enorme Tiro la granada De tal manera que Explotar al tío En los dientes Pero claro Que explotara al tío En los dientes Ahí Podría haber cogido A Green igualmente Ahí usa a Green Perdón, a Fenris Un pianito Aquí unas miras Podría estar Uy, pues se han cambiado Hay dos personas Jugando juntas Vamos a jugar Con Solis También lo han quitado Me cago en 10, tío Esto es todo malo Venga, va Con mi compa Mi compa Lo he dicho Que estaba tirando La granada justamente Al tío en los dientes Pero en los dientes Según la posición Donde había marcado un drone Luego cuando he tirado O he hecho el intento Tira granada Me he ido para atrás Y me he puesto a ver el drone Digo, vale Es que el tío lo que hace Es esconderse atrás del todo Digo, vale Es esconderse atrás del todo Lo que hago es La caliento un poquito La meto para atrás Hago que rebote Y se la come Y efectivamente Vale, a ver que yo me centre Vale, esto es principal Perfecto Vamos a ver los drones aquí Vale, aquí de primera O al menos lo que me he fijado Es que suelo mirar mucho Hacia el lado izquierdo Aquí otra Me voy a poner todas Para este lado yo creo Aunque no vayan a venir Por aquí Bueno, podrían De hecho Venir Que me estén detectados Vamos a buscar el drone rápidamente Voy a hacer un pequeño baiteo No lo pongo aquí Sino que lo pongo aquí Vale, sigue por aquí dentro Vale, tiene que estar Al fondo a la derecha Ahí la pueden ver Desde la ventana Pero me suda Ah, está aquí Me tira el cabrón Vale, aquí sí Vale, voy a quitarla de allí Y la pongo aquí Más efectiva Vale O sea que tiene que estar A lo mejor Subida encima de algo A ver que ya no puedo pasar Vamos a ir por aquí Por aquí sí Esta es la zona del principio ¿Verdad? Vale, perfecto Mira este hueco de aquí Gente Ay, mamá Este huequito de aquí Lo que pasa es que desde aquí Desde el modo defensor No se ve nada Pero desde el modo atacante Sí que se ve bastante Voy a coger esto Si me da tiempo Cuidado Vale, que no se Voy a aguantar Muy buena, amigos Muy buena Aguantamos mientras Vale Ojo aquí Derecha Vale Pon el hielo Y ilustres Vale Pues nada Cinco trampas Que de momento ninguna Puede que esté en el pasillo A derecha Puede que esté en el pasillo Voy a aguantar Que el compi Lo han dicho arriba Ha entrado desde el otro lado Pero ha roto la trampa Y no la he visto Que pena, tío Nah, fallo Completamente mío, eh, tío Fallo completamente mío A nivel de 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 eso De fallo todo, tío En el de igualmente, amigos En el de Vale, no es rota de fuera La Jhin se va a meter dentro De hecho, me gustaría perder esta ronda, eh Para jugar una ronda más Y lo mismo probar así a Fenrir nuevamente Bueno, probar a jugar con él de nuevo Que lo está jugando Y bueno Me gusta mucho probar nuevos agentes Porque me siento Pues eso, es contenido nuevo Displanting Displanting Bombi Solo tiene Está detrás Exacto Ya Oh Es muy alto Es un defuso Un sensate Uy La ha hecho muy buena Era buena, eh Eso de calarla por ahí Es bastante inteligente Yo, Alon, come on Son left ¿Qué dice, tío? Era tiempo de puto milagro, eh El tío Estaba todo un panado, tú Por la cara, ¿sabes? De hecho, que tú estás solo En plan, el tío estaba Estaba directamente Iba a poner las trampas La verdad que lo pareo, tío Se pensaba A ver Puede pasar alguna que otra vez Se pensaba a lo mejor que había otra persona más Y se le ha ido a poner de la cabeza completamente Amigos Lo he dicho Green como tal Sin más, la verdad Puede ser que esté mejor y tal Pero no creo que lo vayan a utilizar Por delante de otros Lo dudo enormemente Pero bueno, no sé Todo el juego lo dirá como tal Los jugadores Porque Y ahora esto Una pequeña pausa Lo que pasa muchas veces gente Es que hay personajes Como por ejemplo Warden Y IQ Que en el modo casual Y no me refiero a casual Con casuales partidas rápidas No Cuando me refiero al modo casual Me refiero a casuales Ranked es un ranked Tanto Warden y IQ No se cogen nunca Sin embargo Tú ves un partido Ves partidos de competitivo Y están todo el puto rato usándolos A IQ y a Warden Es en plan ¿Qué sentido tiene? Para nosotros ninguno Para ellos mucho Aquí igual De momento Se ve bastante interesante Ahora Lo utilizaría por delante de otros A Green De momento no, la verdad Pero bueno Lo dicho El tiempo lo dirá Amigos Like arriba Adiós Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes